Pero mientras tanto, vamos a hablar de la actualidad del día. Dicen, sectores del PSOE ven la mano de Zapatero en el pacto fiscal con Cataluña. Es volver al estatut. Es tremendo. Señor Pérez, ¿estamos rompiendo España? Claro, vamos a ver. Es que, además, muchas veces entramos en el contenido de estos acuerdos. Yo siempre digo que antes de entrar en el contenido de estos acuerdos, hay que entrar en por qué se llegan a estos acuerdos. Por un interés político determinado, de un momento determinado. Eso ya anula cualquier tipo de acuerdo, cuando es un acuerdo que, lógicamente, se tiene que extender a lo largo de los años en su aplicación. Claro, aquí se crea una hacienda catalana. Pues yo no me voy a meter si es justo o no crear la hacienda catalana. Lo que está claro es que un tema de ese calado no se puede acordar por un interés político de un momento determinado para que ella o el Partido Socialista catalán llegue al poder. Porque siempre, 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 siempre nos están contando algo que, en fin, yo creo que ya nadie se lo cree. Toda aquella historia de la transición, del diálogo de todos, del café para todos. Bueno, y todo aquello fue estupendo. Llevan 40 años diciendo que fue estupendo. Y, sin embargo, ahora ya no se buscan los acuerdos amplios. Ahora son los dos partidos interesados en repartirse el poder, en este caso, Partido Socialista catalán. Y Esquerra, quien llega al acuerdo de esa trascendencia, porque es que es privar, además, dice Illa, que bueno, que Cataluña de alguna manera va a contribuir al bien del resto de España. Mentira, porque eso es una cláusula política que está ahí, que no van a querer ejecutar nunca. Es decir, yo tengo la posibilidad de gestionar X dinero o gestionar menos porque soy generoso con el resto. Pues los políticos, de generosidad, nada, lo gestiono yo porque necesito pagar a mis amiguetes, a mis chanchullos, a mis cheringuitos. Y eso es lo que va a haber.